Yo tengo 30 años de servicio, 30 años haciendo política, con una convicción bien clara, con unos principios bien claros y con una formación bien clara y bien dirigida hacia donde quiero llevar mi carrera política y la he llevado hasta ahora. Para que sepan que yo no soy un invento, que yo no soy un enganchado a la política, que yo no soy una figura hecha y construida al vapor, que en 30 años que tengo ejerciendo la política de manera firme y coherente, no he amasado fortuna, que no me circuncribo dentro de la línea que entiende que para ocupar una posición necesita hacer cuantiosas inversiones, gastar 20, 25 millones de pesos. Porque yo estoy en política convencido que es a través de esta disciplina la cual le puedo servir a mi país y no he venido a la política a servirme. Mi posición frente a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, la saludo y estoy totalmente de acuerdo con que todo el sistema político dominicano, la sociedad, se enrumbe a un saneamiento. No voy a obstruir bajo ninguna circunstancia ninguna investigación del Ministerio Público ni de ningún organismo. Entiendo yo, como Nelson Marmolejo, como ciudadano, como diputado, que mi vida es un libro abierto. Todas las cuentas bancarias, en instituciones de cooperativa, de banco, que estén a nombre de Nelson Marmolejo, pueden ser investigadas. No me opongo absolutamente a nada. Con relación a la inmunidad parlamentaria, debo decirle al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia, a los organismos locales e internacionales que están involucrados en la investigación, que yo me pongo a la disposición del Ministerio Público, de la Procuraduría, de la Suprema Corte de Justicia, de la CIA, del FBI, del que quieran, porque yo no tengo nada que ocultar. Y el dinero que utilicé en mi campaña, tengo como justificarlo, porque, gracias a Dios, soy una persona organizada.